Yo les prometo que vamos a venir siempre Cada gira, cada disco, vamos a estar acá con ustedes Vamos a estar cantando, escribiendo canciones Siempre para ustedes, muchas gracias por esta noche Por este regalo y por este amor que nos regalan Esta canción que sigue es bien especial para nosotros Por muchas razones, no, no la voy a soltar Me la voy a quedar en la mano, se acabó Y esta noche se las queremos dedicar a ustedes Es una canción que habla de creer Y dice más o menos así Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces ver que encienden luces ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! Y el amor, la muerte, el fin, el amor, la vida Y creer en mí y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son, por fin están en mi vida El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Decí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en ese amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son, por fin están en mi vida Ven y vive la emoción La de un corazón Es la fuerza de la luz Aquí nace la ilusión En una canción Todo puede ser mejor En viña del mar Ven a vivir Viña del mar Nace una canción Ven y vive la emoción Ven y vive la emoción Es la música que cruza las fronteras Que abre fuerzas y derriba las barreras Es la inmensa multitud Amaneciendo En viña del mar ¡Viva la emoción! ¡Viva la emoción! ¡Viva la emoción! Gracias por ver el video.